Y hoy lunes también nos hacemos parte de una causa. El día de hoy es contra un concepto, tal vez no lo escucharon, y es contra la transfobia. ¿Qué es la transfobia? Es el rechazo o la discriminación hacia la transexualidad y las personas transgénero. Por eso nos sumamos y damos explicaciones, damos información primero para entender de qué se trata. Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Documentos, por favor. No, no tengo. ¿Por qué? Bueno, si nos tiene documentos nos va a tener que acompañar a la seccionada. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Estoy haciendo algo malo? La calle no es lugar para que usted ande así. Menos en esta zona y en esta hora. ¿Por qué estoy violando una ley por correr? Seca el gracioso, señor. O los documentos o nos acompaña. Los documentos no los tengo. Además, si no me explican por qué me quieren detener, no... No puede andar así exhibiéndose y provocando. Yo no estoy provocando a nadie. Está violando una contravención, señor. Su actitud se puede interpretar como ofrecimiento de sexo en la vía pública. Me están cargando, ¿no? En ningún momento le faltamos el respiro. Sí, perdón. No, no obliga a usar las fuerzas. No, 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 no. ¿Qué haces? ¡Soltame! ¿Qué haces? ¡Practicame! ¡No! ¡No les parece! ¡No! ¡No! ¡Comportate como hombre, carajo! Bueno, de la afirmación a la pregunta. Claro, se supone que todos somos iguales ante la ley, pero a veces se aplica y a veces no. Bueno, ahí tenían entonces algunos ejemplos claros para pensar, para generar conciencia y para sensibilizar a la población.